En el caso del materno infantil, teníamos programado para el día de hoy reconocimiento de persona, donde por ausencia o incomparecencia de los denunciantes, vale el caso de los padres del menor desaparecido, se ha tenido que suspender para nueva fecha. En este desfile, ¿quiénes tenían que haber participado, capitán? Estaba la anestesióloga de ese entonces, que trabajaba entonces, era una diligencia que deberíamos practicar, de manera que en esa oportunidad habría manifestado la denunciante, que posiblemente la anestesióloga de ese entonces tendría los rasgos somáticos sobre la persona que habría sustraído al menor, pero como les dije anteriormente, se hizo presente la persona que iba a ser sometida a este reconocimiento de personas, pero se suspende por incomparecencia de los padres. ¿Hasta cuándo se suspende? Conforme al requerimiento fiscal, se tiene programado para el día miércoles 22 de febrero a horas 14.15. ¿Qué finalidad tiene este reconocimiento? El propósito del reconocimiento de personas es poner a unas 4 o 5 personas, en este caso de sexo femenino, de las mismas características somáticas a las sospechosas, donde a través de un vidrio que no sea evidente o para los, en este caso que practican el desfile, pueda reconocer en este caso el testigo, si uno de los que forman parte de ese reconocimiento es la persona que se está buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!